Y hoy se llevó a cabo el primer puesto de mando unificado internacional para la protección de la Amazonía. Juan Andrés Beltrán, ¿cuáles son las principales conclusiones? Buenas noches, pues al término del puesto de mando unificado internacional, donde participaron ocho países de la región amazónica, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció las primeras decisiones. Se activaron los protocolos de colaboración internacional para atender cualquier emergencia que se pueda presentar e inició una fase de alistamiento, donde cada uno de los países evalúa las capacidades para atender cualquiera de estas emergencias. Por su parte, también la ministra de Ambiente ha señalado que ante la temporada seca que se viene, se mantiene la alerta roja en los 185 municipios y anunció el cierre preventivo de 10 parques nacionales naturales en el país. Cuatro de estos en la Amazonía colombiana, el Parque Nacional Picachos, Tinigua, Macarena y Tuparro, y en el resto del país, Coloradas, Paramillo, Salamanca, Tairona, Flamencos en la Guajira, Iguaque, y los Nevados. Estos parques se cierran para prevenir precisamente riesgos.